Secado dominicano para cabello 4B, ¿qué es el cabello 4B y 4C? ¿Cómo yo sé que este es un cabello 4B y no un cabello 4C? Bueno, este cabello yo sé que no es un 4C, porque un 4C es un cabello que es con un rizo no definido. O sea, el cabello es ápero y fino, pero no tiene definición de rizo. Este cabello 4B tiene su definición en las puntas, aunque en las raíces sean áperas. Cuando se seca, es un cabello apretado, su textura se ve su rizo apretado. El 4C no tiene definición así, este es seco. Este tipo de cabello 4C se escoge hasta más de la mitad del largo de lo normal. Más de la mitad del largo de lo normal. Este cabello, si ustedes lo ven, ustedes pueden decir que se está encogido y se estira más de la mitad. Pero, pero, ¿qué pasa aquí? La punta, la punta de este cabello es definida, el rizo de este cabello es definido. Y así usted puede entender que este cabello es un cabello 4B, no como el 4C, que no hay definición de rizo ni de nada. Señores, miren, déjenme decirle, este tipo de cabello hay que secarlo con mucha delicadeza y con mucho cuidado. Esta clienta viene donde mí, porque antes donde ella iba, el cabello no se le rizaba después que le hacían la plancha y el blower. Señores, miren, yo le hice su rayito hace 5 meses y ustedes vieron al principio, si quieren volver a ver, cómo estaba su rizo. Su rizo estaba definido y no tenía rizo dañado. Miren el cabello. Señores, gracias por ver mi video. Miren, el 21 de noviembre es la rifa del secador de pelo. Así es que aquí la espero. Nos vemos el 21 de noviembre. Entre 10 y 11 es la rifa del secador. Se le quiere de gratis. Señores, síganme para ver más videos. Voy a traer más videos y les voy a enseñar toda la textura de los cabellos que ya veo que tengo muchas que no conocen. Muchas gracias. Cuídense mucho. Bye.